Pasamos a ver ahora el pronóstico extendido, hablamos de un día juez donde seguirán las buenas condiciones de tiempo, seguirá descendiendo la temperatura, poca nubosidad, frío en la mañana, la mínima se ubicará ya en un valor de 5 grados y una máxima de 17, ya podemos hablar de ambiente templado en horas de la tarde. Hacia el día viernes seguiremos con poca nubosidad, leve ascenso de temperatura, pero todavía manteniendo ambiente frío en la mañana, 7 de mínima y una máxima que se ubicará ya en los 18 grados de temperatura. Para lo que es el comienzo del fin de semana, un sábado que se presentará con poca nubosidad, nuevamente con valores muy similares, extremos de temperatura, con una mínima de 8 grados y una máxima de 18. Como se ven, a partir ya del día jueves, los días casi pasan a ser calcados, frío en la mañana, templado en la tarde y con muy poca nubosidad, tendencia que se mantendría también hacia el próximo día domingo.